Consumía más que lo que producía, de azúcar. Su autoconsumo era mayor que la producción. Nos hicieron abandonar el 50% del cultivo de la remolacha en España. Después de aquello, yo a todo el mundo le pongo el mismo ejemplo porque me parece que es un ejemplo gráfico. No voy a decir la marca porque no se puede decir, pero hay una marca de refrescos que es la mayor consumidora de azúcar en España. Yo no sé si vosotros compráis un 35% más barata esa marca en el supermercado o no. Yo no voy a comprar un 35% más barata. Sin embargo, a ellos les está costando un 35% más barata. Y a eso nos hicieron abandonar 6 millones de toneladas de azúcar en el Unión Europeo. Con un costo impresionante. En España se nos cerraron dos fábricas más el 72% de la cuota remolachera que se abandonó o que se nos hizo abandonar. Y después de aquello, después de aquella, vamos a decir, jugada, este año hemos leído la noticia que la vimos aquí, que no había azúcar para hacer el mantecado en el cepa. Que, como tú bien has dicho, en Portugal han acabado con una gran pilla relacionadamente para usar azúcar. Y ya está.